El gas se aproxima a vuestra posición, id a la zona segura. ¿Alguien necesita blindaje corporal? El gas se aproxima a vuestra posición, id a la zona segura. ¡Contacto! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. El gas avanza de los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Aquí hay munición de bajo calibre. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. ¡Contacto! 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 ¡Contacto!